un nuevo vídeo para este canal y como pueden ver en el título de este vídeo hoy les quiero decir qué pasaría si nadie comprara diamantes en free fight así que si eres nuevo te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido de hecho si veo que este vídeo tiene un montón de likes todo aquel que lo está viendo se suscribe y deja su buen like voy a traer bueno bueno hola qué tal buenos días me estoy comunicando con ustedes para darles un triple de beneficios en el margaron por aquí me llaman chavales cuando estoy grabando pues ahora sí regresemos a dónde estábamos ya se me fue la banda ya se me fue el flow así que suscríbete deja tu like perrón de ver dónde tengo la información porque estos vídeos no salen de la nada hay una preparación por detrás como sabrán garena es una plataforma que desarrolla contenido digital ya sea para móvil y computador esta empresa fue creada y fundada en el año 2009 unos años después se creó free fire dicho juego que ya conocerán muchas personas de hecho free fire se fundó en el año 2017 por lo cual no tiene ni tres años es un bebé apenas pero en estos últimos años free fire ha tenido un crecimiento exponencial donde vemos que hay más de 500 millones de instalaciones en la play store por lo cual hay una brutalidad de personas jugando claramente como sabrán este juego se mantiene más que nada por los diamantes que compran cada persona si nos podemos a pensar te apuesto que tú mínimo has comprado unos 100 diamantes que aproximadamente son un dólar ahora si hay mínimo unas 100 mil personas jugando en estos momentos y cada persona compraría 100 diamantes pues free fire se estaría llevando aproximadamente unos 100 mil dólares porque porque cada 100 diamantes cuesta aproximadamente un dólar por lo cual qué pasaría si nadie comprara diamantes en free fire se mantiene más que nada las personas que compran diamantes ya que no hay otra forma de monetización en dicho juego buscando en internet y recaudando información encontré una sección que dice que garena free fire ha recaudado más de 250 millones de dólares pero claramente esta información no es oficial por lo cual no tenemos exactamente cuánto ha generado al mes y al año y ahora sí vamos a lo mero bueno a lo que vienen a este vídeo qué pasaría si nadie recargara diamantes en free fire la primera semana que nadie recargue diamantes en free fire claramente esta empresa tienen los ingresos suficientes para poder sobrevivir por lo cual la primera semana nos salvamos y después de algunos meses dos tres cuatro hasta cinco meses ya la empresa no tendría los recursos suficientes para seguir sobreviviendo pero todavía no muere esta empresa sino que más que nada free fire agarraría una pequeña estrategia y sacaría varios eventos pues para recargar diamantes en free fire ya que pues saldría uno dos tres eventos por semana donde nos darían ofertas de diamantes skins armas y más y al transcurrir algunos meses después ya dejarían de salir eventos personajes skins ya que no tendría la empresa los recursos suficientes para contratar diseñadores programadores gente de marketing gente de lo que es diseño y ue y todo esto es lo que lleva una empresa y pues claramente no sólo perjudicaría a lo que es la empresa sino que también perjudicaría a los creadores de contenido ya sean youtubers instagramers tick tockers como sabremos este juego en estos momentos en youtube en instagram y en tick tock está teniendo un crecimiento increíble pues claramente a los influencers son los creadores de contenido ya no les tendría rentabilidad estar creando contenido para dicho juego para dicha empresa ya que no tendrían nada a cambio y después de un año free fire lo que haría es vender la empresa porque más que nada ya no tendría rentabilidad chavos así que pues cumple tus diamanticos si no quieres que ver esta empresa verdad y si quieren que yo siga trayendo vídeos porque puedes esto comemos así que para que vean que somos la media hostia los vamos a jugar una pequeña partidita donde haber uno que es manco uno que es manquete no es que tenga las habilidades como donatelo con mi querido tibantronics guachaba yo aquí ya veo la gloria y josé chinga maría uno no no vénganse ahora sí vénganse ve que vente y que escuchó a alguien uy que escuchó a alguien no chavala que se te vienes y te vienes chaval yo digo que aparece allá si no aparece ahí y yo ya estoy frito crack así que por favor aparece ya de la hora ya llevo aquí media hora y no llega y ya se me hace que se me escapó este guau no corre pinche muñequito acá abajo les dejo un link donde tú puedes conseguir diamantes totalmente gratis así que checa la descripción crack porque hay un método bien épico así que pues ya sabes que hace oigan no creen que yo fui manco en la anterior partida es cracks el vato es era hacker a mí no me mienten uy el chabón este la que va a flipar me va a estar agarrando los no chavos no chaval no no ahora sí está esta va a ser nuestra partida no me no no ya te vi que estás pensando que no me crees esta va a ser guachate yo se lo caigo en mi masa no 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 cuando llegó ahí no 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 es que el ruido de un amigo este perro de fondo y llegó oigan neta que ya llevo grabando casi 30 minutos y ustedes les apuesto que no llevo ni 8 minutos quiere que esto de grabar vídeos no es fácil dejen su buen like y suscríbete guarro también recuerden seguirme en mi twitch y en mi instagram porque en unos días ya vamos a empezar a hacer streaming por twitch así que aprovecha crack porque si no no verás a este hermoso panda que viene el puedas jugar free fire a neta ya ni voy a decir qué hacer sólo voy a caer ya que caiga lo que tenga que caer y nada vamos a quedarnos acá te la creí más nombre ya el nombre soy la hostia si caigo en el hoyito el nombre chaval no no y escucho no me di que me da un infarto pinche panda que casi me lo cargo al vato y no manches ya ni cuando me dijo que ella estaba embarazada me dio tanto susto se los prometo neta es que yo con una fama es mejor nombre mejor le doy la viento el panda y en toda la cabeza y así se va a morir el crack no no espérense está me estaba rascando la cabeza crack no me seas tan guarro y me dispares cuantos te voy a desentendido nada sube la mira como tanto crack como una ue así se la sube donado pero qué pasa preciosa así si te gusta verdad así si te gusta y no me este chabón muy la que se sube la guarro su la guarro y la mira un hombre se la sube que tema que soy un man que un bien vamos a hacer vamos a hacer una hilerita aquí de cajas en este que venga otro el chabón se la vamos a flipar y este chabón que le estaba disparando donde está no puede ser que desaparece tan rápido y miramos voy a agarrar una no sé qué y desapareció es que qué pasa en la manera el rayo macuino que pedo chabón la que se te viene para que disparas no neta neta que soy la hostia no se prendió y se prendió adiós me voy a mi casita crack dónde está este chabón yo sólo agarró esto donde este chabón ahí está el chabón josé chingamara somate soma la cabeza y te crea casi que es como te gusta y ahora vi escribir se disparó todo como no te lo creo que un chaval es que uno y uno chaval hoy que me está pasando el agarro y le pongo así para en la mesa me imagino algo pero no chavales nuevamente es canal family friendly y chiquita bebé soy la hostia si te mato con con estas balas y soy la hostia para que aguardo desgraciado que haces allí escondido pedorro no lo no me digas que la verdad no me la como yo aún soy la hostia con la última bala soy la hostia manco el que diga que son bots manco el que diga que son bots man 60 90 el principal sí o bueno no por favor sáquenle clip cruz no como que no tengo con balas digo como que no tengo espacio uy no manches no cracks no 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 y aquí ya la flipamos y jamás donde me agarran un balazo aquí en estos momentos yo que flipado y después nada vamos a agarrar esto y vamos man que te man con ahí hay un vato soy yo estoy ciego no no estoy ciego y no la anti cosco como se llama esta vaina que tengo la típica vaina de los ojos y la un chabón que la pupila se me derretía es porque no lo veía pero vengan se venga 9 kills soy la hostia si llegó 10 kills y esto y ya está hubiera otro bien lo que si yo vi yo vi una pinche ratita y corriendo se los prometo por acá donde estaba la rata donde estaba la rata yo la vi es que yo he visto una rata por ahí corriendo pero que donde está suscríbete crack suscríbete si me sale la primera me se suscriben es que soy la o sea que no sabían ese truquito ya fui chabón este truco me lo aprendí hace un año pero a ver es un fin y ya no es que la danger que trae contra mí es que yo soy yo solo soy un tipo que es un vídeo es que yo solo quiero subir un vídeo que me salga la primera pero ni siquiera pues puedo subir en esta roya en tito chabón se imaginan que me den la en la cosa que que mitad de mi cuerpo me de en la tramita de dios 1 no no está rata está acá arriba verdad dime que tengo esta vaina si tengo este nombre nombre ya ni de manto se avienten las granadas así si lo mato soy una hostia si lo mato no es que no nos hizo vos soy un mango si soy un manco que baje que baje el guarro y pensé que iba a rebotar arriba yo digo que está arriba 80 80 como tiene que jugar en estos momentos y no digan que es un bode no me digan que es un bot 3 60 90 al 7 90 y ser eso para que perro no no digo que la suma la cabecita para un chaval un chaval 11 kills díganme no nos pensé ayer hay otra batalla hay otro vato allá no es nada desde cuando los bots usan una moto segundo no son tan chingones para usar una moto o sea dirás eres un manco si no agarras esa club pues no somos pros guachense 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 mira la ratita mira la ratita asómate perro ya sólo faltan dos ya sólo faltan dos dímelo perro dónde estás yo estoy en el metro yo estoy en el centro asómate guarro por el bosque una vaca me encontré como no tenía nombre free fire le puse ay free fire no llores más por mí con esa cara de caballo se parece mucho guachete 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 360 90 170 ganamos la partida donde están los emotes donde están los emotes acá están Ahora sí, espero que les haya gustado este video Si es que les gustó, suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos en la próxima Bye, bye